... desde Atad y Lucía Berardi, quien es autora, escritora y directora de Barahunda. ¿Cómo les va, chicas? Bien, buenas tardes, gracias. Bueno, primero, Gauina, ¿cómo están en el nuevo edificio? Bueno, estamos muy felices, muy confortables, es un edificio precioso, estamos cómodos, muy felices. La verdad que solamente podemos agradecer a la gente, al municipio, a ustedes, por tanta colaboración y a toda la gente que se sigue acercando a ayudarnos. Claro, porque siempre se necesitan cosas, hay que seguir juntando dinero. Sí, sí, más que nada porque somos una asociación sin fines de lucro, la cuota de los chicos es muy pequeña y, bueno, todo lo que son las terminaciones, que todavía quedan algunas cositas en amoblamientos, más que nada, el mantenimiento del edificio, bueno, va a cargo nuestro y la idea es seguir haciendo eventos, bueno, si Dios quiere más adelante, un baile en Gardei y, bueno, tenemos la suerte de que se sigue acercando gente para seguir sumando. Lucía Berardi, que es autora, escritora, es actriz además, y, bueno, ha puesto en escena esta obra que yo la fui a ver, es fantástica, se la recomiendo. Gracias. Vara, hunda, bueno, ¿cómo estás, Lucía? Bien, muy bien, la verdad que yo muy agradecida a TAD porque también nos eligió para ayudarlos también y de paso es una posibilidad para nosotros que se acerque gente al teatro que por ahí no es asidua y que, bueno, se vea el teatro como es y la verdad que estamos muy contentos y agradecidos con ellos también. Vos, al momento de escribir tus obras, como que mezclás muchos lenguajes, mezclás el movimiento, mezclás la danza, mezclás las historias, una mirada, bueno, tiene que ver con toda tu trayectoria y tu estudio también. Sí, sí, bueno, a mí me gusta mucho la expresión, o sea, todo lo que sea sentimientos, emociones, expresada a través del movimiento. Entonces, bueno, me gusta mucho utilizar por ahí el baile y la música dentro de las mismas obras de teatro, así que por ahí el que va a ver se va a encontrar algún baile o algo dentro de la misma obra de teatro. Y, bueno, después la inspiración tiene un poco con todo, con pensamientos, con la vida, con un poco de todo, pero, bueno, yo, viste, es como que las ideas me vienen y voy volcando en lo que escribo y después, bueno, en este caso voy armando la obra también con... ¿De qué trata? Contemos de qué trata Barahunda para que la gente... Bueno, esta obra es una tríada conectada por hilos invisibles para el ojo humano. Es como que te vas a encontrar con una mujer que está tratando de salir de su zona de confort y los mensajes que le llegan, o sea, así de improviso conectados o los pensamientos que, viste, cuando a veces uno tiene... Claro, o uno, viste, cuando uno piensa algo que dice, ¿Por qué se me ocurrió esto? O ¿Quién me puso esto en la mente? O ¿Cantás una canción y dónde me vino esa canción? Entonces, bueno, un poco eso es la obra de esta mujer que trata de salir de ahí. Hay un dios que está construido por pensamientos humanos y hay una especie de radio que no es ni de acá ni de allá que va transmitiendo, conectando sin querer todo lo que va ocurriendo. Entonces, por eso digo que está todo conectado con hilos invisibles. Un poco como las almas... Las almas en tránsito también. Bueno, un poco ahí, cuando la construcción de este dios tiene que un poco que ver con todo lo que por ahí uno dice, escucha o le pasa, ¿no? Algo que, por ejemplo, hay... Uno se pregunta a veces, después de la vida, ¿hay reencarnación o no? ¿Existe o no? ¿Hay un dios? Entonces, todas esas preguntas están construidas en ese dios ficticio que tiene un poco de... Si uno lo relaciona con las religiones, tiene un poco de todas las religiones, pero no es la intención... Pero no es ninguna. Es de todos, de todas y de ninguna. Claro. Pero son todos pensamientos, por ahí, abstractos, entre comillas, de la gente, de lo que piensa, de lo que pasa y de cómo le llega a este dios las cosas humanas. Por ejemplo, algo que pasa en la tierra, que decís, ¿pero esto le llega a Dios? Entonces, bueno, a eso, ¿no? De decir, ¿será así? Realmente son de esas obras, bueno, que te vas a divertir, que te vas a emocionar, pero que además te dejan pensando. Sí, bueno, eso me dicen mucho. La gente que va a verla después me dice, me cayó la ficha o me quedé pensando o, bueno, ¿viste esa cosa de decir, bueno, a ver, está bueno eso de generar o de que a la gente le pase eso, ¿no? De decir, algo me pasó con esta obra. No sé si bueno o malo, pero algo le pasó. Algo genera. Moviliza. Sí, moviliza. ¿Cuántos actores en escena? Bueno, son nueve actores, un montón. Me jugué bastante esta vez porque es muy difícil a veces compaginar los ensayos con muchos, pero de hecho ahora, por ejemplo, hay una de las actrices que estaba muy complicada con su trabajo, así que la reemplaza a otra de las actrices, que ya, bueno, lo vamos a ver en la misma función. Pero no, la verdad es que es un elenco fabuloso porque todos los actores tienen una energía increíble y a mí me encanta trabajar así con nuestra gente que le pone garra, le pone todo, la pasión. Porque yo digo, trabajar con pasión es lo mejor que hay. No, no hay comparación. Esto va a ser para hunda, se va a presentar ¿cuándo y dónde? Está en la confraternidad este sábado 28 a las 21 horas y las entradas se venden a partir de las 19 ahí en la misma confraternidad que todo, todo va aparatado. Nosotros destinamos todo aparatado. Bien, el valor es de 200 pesos. Bien, y todo aparatado. Así que agradecer también en tu nombre, Lucía, a vos y a todo el elenco que son muy generosos, que van y se dedican todo su tiempo. Eso realmente es importante. Y aparte deja la oferta abierta para seguir ayudando, no solamente en esta oportunidad. Estamos muy agradecidos. ¿Tiene otras obras? Sí, yo tengo otras obras. Ya se las ofrecí también, así que la vamos a volver a hacer. Viste que ya nos habíamos despedido con la anterior, en el círculo que mucha gente... Estás como los chalchaleros, que no se despiden nunca. Chicas, agradecerles mucho esta visita. Bueno, vayan todos a ver una gran obra de teatro, Barahunda, en el Teatro de la Confraternidad. Esto va a ser el sábado, 21 horas. A total beneficio de Atat, vayan. Yo sé lo que les digo, se las recomiendo. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Y mi amiga, que las quiero una grande. Gracias a Atat. No, no, gracias a ustedes. Y ojalá que les vaya bien y sigan adelante. Bueno, muchas gracias. Se viene a beneficio de Atat, Barahunda. Les recordamos este sábado a las 21 horas en el Teatro de la Confraternidad.